¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy, muy bonito día el día de hoy. Una disculpa por la desaparición que tuve de estos días. Me parece que mi último video fue el último día de mayo, lo cual es súper raro en este canal, en mí, que no suba contenido. Pues bueno, les voy a hacer un mini resumen. Si me vienen siguiendo como desde hace un año más o menos, yo creo que ya me habrán escuchado decir que yo no conocía como que la ansiedad como tal hasta hace como un año. Fue que empecé así como de que a ver por qué me siento así, por qué me siento así. A todos los creadores de contenido, bueno, a muchos les pasa en algún punto, desconozco el motivo, pero yo llegué a ese punto en el que, por ejemplo, les compartí en Instagram, yo ya no puedo dormir sin medicina. Casi no comía porque no me daba hambre, o sea, todo el día estaba como bien ansiosa. Entonces dije, necesito darme como que un descanso, bajarle el ritmo, dejar como de estar pendiente cada día y cada minuto de ver y ver y ver. O sea, son cosillas. Pero bueno, no pienso abandonar como YouTube así de que ya no voy a subir videos así. No, simplemente todo este mes, lo que es junio, le voy a bajar un poquito tal vez al número de videos que subo a la semana. Simplemente por eso, porque quiero tomármela tranqui. Tranqui, ahora sí, porque siempre digo eso y luego es de que ya me vale y vuelvo a subir y se hace como una bola de nieve interminable que hace que en un punto vaya a tronar. Entonces yo sentí que troné hace unas semanas. Entonces por eso dije, ok, todo junio me la voy a llevar súper, súper relajada para sí descansar. Porque, no sé ustedes, pero por lo menos yo, cuando estoy así en ese mood, lo primero que se me afecta es la creatividad. O sea, no me gustaban los temas que veía, nada me convencía. Entonces era como, ok, no va por ahí, va más bien por algo que traigo yo. Entonces bueno, básicamente eso, pero aquí seguimos. Nada más les digo, ténganme calmita lo que es junio. De verdad me la voy a llevar leve, porque sí lo necesitaba. Pero bueno, el día de hoy les traigo algo que encontré en Pinterest. Bueno, relacionado a Pinterest, ¿se acuerdan hace que habrá sido unos años que hablaba sobre cosas raras que ocurrieran en las redes sociales? Bueno, pues ahora le toca a Pinterest. Creo que nunca toqué un tema raro sobre Pinterest. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis otras redes, porque estoy subiendo videos cortitos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y en Instagram, pues en historias, más o menos me pueden como que seguir como la línea, ¿no? De dónde ando y qué ando haciendo. Aunque les digo, como me estoy tomando un descanso como de todos lados, a veces no subo muchas historias, pero ahí me reporto más seguido que de aquí a aquí grabo un video y lo edito y así, ¿saben? Pero bueno, ¿qué les parece si ya después de tanta intro, discúlpenme, empezamos con este videíto? Entonces, como les digo, esto ocurrió en Pinterest. Yo creo que ustedes ya conocen Pinterest, si no, pues es esta aplicación donde pues muchas personas la utilizan como buscador, que busca recetas. Yo a veces nada más la uso como inspiración para fotos, o si quiero buscar como algún ejemplo, alguna foto ejemplo de algo, lo busco ahí. Siempre hay fotos bonitas, que ya saben, con las frases bonitas, motivadoras o cosas así. Eso es para lo que yo lo uso, pero yo creo que muchos de ustedes pues ya conocen la aplicación como tal. Tiene muchos usos, yo es el que le doy. Pero les digo, sí hay como de que gente que sube sus recetas, este, de pasteles o de cocina normal, manualidades, las instrucciones y cosas así. Y como tomar una foto bonita, etcétera, etcétera. Pero, obviamente ninguna red social se salva de que algo creepy, pues como que se escurra por ahí. Así que es lo que les voy a platicar el día de hoy. Que por cierto, antes de comenzar, quiero decirles que la marijó que no anda de negro, la marijó que viste colores claros, aparece una vez al año. Así que, para que tengas suerte el resto de la semana, le tienes que dar like a este video, porque esto les digo solo una vez al año. Así que, vamos a ver qué ocurrió adelante. Cuando mi hermana me pidió que preparara un estofado de ternera para su fiesta, pues yo fui directamente a Pinterest. Quería encontrar la receta perfecta. Después de buscar en algunas recetas deliciosas, encontré una de un tablero, así es como se le llama como a los perfiles de Pinterest, llamado Cocina Espiritual. La foto me atrajo de inmediato, ya que era carne de res dorada, cubierta de caldo reluciente, rodeada de una docena de velas. Se veía de 10, delicioso. Y romántico también, pero bueno, se veía muy delicioso. Sin embargo, requería algunos ingredientes, pues, especiales. No de esos que todos tenemos en casa, como dicen algunas recetas. Los ingredientes eran una lengua de cabra, seis patas de pollo sin garras, medio cuerno de toro finamente rallado, un cuarto de taza de hígado de cerdo en escabeche. Y yo dije, ok, tengo que ir a comprar todo esto porque no tengo ningún ingrediente. Pensé que podría encontrar todo esto en mi carnicería local. Bueno, entonces fui. Ting, ting, sonaron las campanas cuando abrí la puerta. Hola, ¿alguien aquí? Llamé. Un hombre salió de la parte de atrás con un delantán manchado, pues, de sangre, obviamente. ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar? Hola, me gustaría un poco de lengua de cabra, por favor. Dije con una sonrisa amable. Bueno, él me miró fijamente, sin comprender, y lo que pareció un minuto de vernos fijamente me dijo. No tenemos eso, pero ¿qué tal le parece a la lengua de vaca? Sabe buena, acaba de llegar de la granja cerca de aquí. Supongo que una sustitución o dos no podrían hacer mucho daño a la receta. Así que le dije, claro, tomaré una libra de eso. Ahora veamos. Despliegué la lista que había impreso de los ingredientes y comencé a leerlos. También necesito patas de pollo, un cuerno de toro e hígado de cerdo una escabecha. El hombre otra vez me dio una mirada muy extraña. Cuando llegué a casa, era hora de tirar todo en la olla de cocción lenta. Corté la lengua en pedazos, quité las partes de pollo que decían que quitara, y eché caldo encima. Luego leí las instrucciones de la receta. Cocine en bajo fuego durante seis a ocho horas. En la última hora de cocción, enciende una docena de velas y di el siguiente con Jul. Te invoco a profundo sin fermi. Ahora tuve la sensación de saltarme ese último paso, porque la verdad es que estaba muy extraño. Pero sé, por experiencia, lo importante que es nunca saltarse un paso. Aunque tú creas que es totalmente innecesario. Una vez hizo eso con pan, me salté una de las instrucciones y obtuve un ladrillo en vez de pan. Así que, bueno, dije, está bien. Encendí las velas y comencé a leer. Te invoco a... Cuando acabé de leerlo, se escuchó un ruido extraño. Las ventanas vibraron, el suelo casi pareció temblar, y yo pensé, debe de ser un trueno. Murmuré para mí misma. Se suponía que íbamos a tener una tormenta hoy. No me fijé. Volví a repetir la frase. Ah, profundos, bla, bla, bla. Pero esta vez se escuchó un sonido agudo, como si algo se hubiera roto. Algo brilló afuera. De un color rojo deslumbrante. Me encanta el verano, me dije. Todo el mundo siempre está lanzando fuegos artificiales tan hermosos. Miré la hoja de papel de nuevo y seguí leyendo. Inferno, bla, 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 bla. De repente, el sonido de algo golpeando contra la puerta de cristal. Y yo pensé, oh, ese Johnny, simplemente no puede dejar de verme, ¿verdad? A veces mi vecino huele lo que estoy cocinando porque le llega el olor a su pacho trasero y no puede resistirse a venir a pedir un poco. Sonreí sosteniendo el cucharón con el que estaba cocinando y me fui hacia la puerta. Antes de abrir yo dije, oh, Johnny, espera a que pruebes esto que estoy cocinando. No era Johnny. Era una sombra negra. Estaba parada afuera de la puerta, esta vez golpeando ferozmente el vidrio. Se elevaba sobre mí. Su cara contorsionaba en un gruñido y sus ojos eran rojos, ardiente. Rojo, ardiente. Dos cuernos grises y salían cuervos de donde no había cuervos. Déjame entrar, me dijo. Tengo hambre. Yo dejé caer el cucharón y grité. Así que, bueno, tal vez su comida no era tan buena, pero pues alguien se la tenía que comer. Así que pues trajo un invitado no muy deseado. Pero bueno, ¿ustedes qué les parece esta historia? De repente sí pasa, ¿no? Como que ustedes leen algo que parecería inocente, pero puede tener otro mensaje escondido. Puede ser, nunca lo había escuchado en una receta, pero tengan cuidado con las recetas que bajan por ahí. Obviamente la frase sí está un poco rara y el paso sí está un poco raro, pero ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video, esta historia. Tengo más de Pinterest, así que díganme si quieren que les haga una más. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. No mueran de calor como yo y descansen bien y todo. Les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Gracias por tenerme paciencia. Y como les digo en otras redes, pues ahí me pueden ir como siguiendo la pista si quieren. Si no, les digo no voy a dejar YouTube. Simplemente voy a bajar un poquito el ritmo nada más en lo que me recupero y eso es todo. Les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Bye.